Lista la programación del Festival Internacional de Cine Yari Mafic, este viernes 3 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la Polideportiva del Barrio El Campín, Comuna 7, taller de artesanías y la película Los Originales. En el parque del barrio Caminos de San Silvestre, Comuna 3, taller de literatura y la película Pariente. Y en la meseta de San Rafael, taller de danza urbana, la película Mateo y la película Arrugas. Es súper interesante porque es llenar de cultura visual y audiovisual a la gente que no tiene la posibilidad de poder ir a una sala de cine. El sábado 4 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la cancha de fútbol del Barrio Las Playas en la Comuna 1, taller de artes plásticas, la película La tropa de trapo en la selva del arco iris y la película Hermosa Juventud. En la plazoleta del cacique Pipatón, Comuna 2, exposición de fotografía, película El Coco 2 y la película Pariente. Y en el corregimiento, el centro, taller de danza folclórica y la película Tadeo Jones 2. Eso que es la oportunidad en la que los barranqueños tenemos para poder participar en espacios donde realmente proyectemos lo que somos o lo que ha sido la ciudad. El domingo 5 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4, taller de canto y la película Tadeo Jones 2. En el corregimiento La Fortuna, taller de danza, la película Los Originales y la película 10.000 kilómetros. En el corregimiento El Llanito, taller de teatro, la película Nadie Sabe para quién trabaja y la película Gente en Sitios. No tienen oportunidad de conocer otras cosas diferentes, porque ni siquiera tienen bibliotecas, cosas, entonces ya que les lleven cine. Lo que ven en televisión no es como muy óptimo para la formación de ellos, entonces que ya puedan ver un material más cinematográfico, con contenido más profundo, otras cosas, es importante. El lunes 6 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la Polideportiva del Barrio Las Granjas en la Comuna 6, taller de gastronomía en la película Primos. En la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo en la Comuna 5, presentación musical en la película El Paseo de Teresa. Reclame sus boletas gratis en Enlace Televisión, Telepetróleo, Yariguíes Estéreo, Club Infantas o la oficina del Festival ubicada en la calle 48, número 22-132 del Barrio Colombia.